Diario Río Negro presenta Donato de Santis, panes, pastas y pizzas. Te voy a contar mis técnicas y trucos para dejar la pasta al dente, la pizza crocante, el pan calentito y sobre todo la familia y los amigos contentos. Una colección con recetas simples y originales para que puedas amasar vos mismo. Porque la comida más rica es la que se hace en casa. Desde este sábado 1 de junio a solo 19 pesos con 90. Opcional con tu diario Río Negro.